Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento. Por Tu, 94.9 Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega... Ahí les va, bueno, les cuento que Justin Bieber está siendo duramente atacado por la comunidad afroamericana. ¿Por qué? Porque piensan que se está adueñando de su cultura. Últimamente trae como dreadlocks, como este pelo así, en trenzas, ¿verdad? Que se pone, nada, es un peinado que identifica mucho a la comunidad negra, a los afroamericanos. Y Justin Bieber dijo, miren, yo siempre he estado de su lado. Yo siempre he luchado por las causas que a ustedes les afectan. Así que no se lo tomen personal. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De unión. Por otro lado... Pero, I'm sorry, Gina, pero yo lo encuentro bastante ridícula porque es un lifestyle, tú sabes, es... La comunidad afroamericana no es dueño de ese tipo, de ese estilo de pelo que tiene que... Él no está diciendo, ahora yo soy negro. O, tú sabes, si yo no entiendo por qué la gente se ofenden... Y se ofenden de diferentes culturas, por ejemplo. Esto podría ser un buen tema. Porque mucha gente dice, ay, por ejemplo, Karol G, ¿por qué habla tanto como boricua? ¿O por qué usa tantos términos boricua si ella no es boricua? Es como que una persona... Es como una persona americana totalmente gringa ahora le dé por comer solamente burritos o tacos el resto de su vida y que los latinos, los mexicanos digan, ¿pero por qué tiene que comer solamente tacos si esa comida es nuestra? No es de... Tú sabes, no es de ustedes. It doesn't make any sense. Gina, I'm sorry, I cut you off. You were talking about Karol G. Bueno, de eso precisamente les quería hablar de Karol G, quien también se opone a la reforma tributaria que el presidente de Colombia quiere imponer en estos días. Hay mucha gente, pero miles de personas inconformes, porque los más pobres son los que van a pagar más impuestos sobre cosas tan básicas como comida. Sabes, artículos de la canasta básica que no pueden, ¿no? Y entonces ellos lo que indican es que la gente con mucho dinero se les está quitando de pagar muchos impuestos y a los pobres van a pagar, pues, más. A esto también se unió René de Calle 13, quien comentó si el gobierno hace esto durante la pandemia. Esto quiere decir que el gobierno es más peligroso que el propio virus. Esto lo dijo René, que siempre se ha unido a estas causas sociales, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, Kanye West ya es como que del pasado. Ya te dieron la vuelta a la página, Kanye. Hasta un lado porque Kim Kardashian dicen que ya tiene nuevo novio. Agárrense porque pasó de un cantante como Kanye West a un abogado y comentarista político. Sí, Anthony Van Jones, que lo vemos en CNN dando sus opiniones. Podría ser el nuevo, digamos que, interés de Kim Kardashian. Anthony Van Jones, el comentarista negro de los pehuelos, el calvito que vemos todas las noches. ¿Really? ¿Estás serio? They make a cute couple. He's a great guy. Tiene tremendo corazón. Me gusta mucho ese tipo para Kim Kardashian. And she's looking to become an attorney. So, you know, that might rub in. Ahora, la pregunta sería, ¿tú crees que Anthony Van Jones se quedará como comentarista en CNN si se lía con Kim Kardashian o lo va a dejar para viajar al mundo y va a sacar su línea de maquillaje y de ropa y demás? Who knows? Quizás siguen los mismos pasos de Alex Rodriguez, Gina, right? Que Alex Rodriguez, bueno, solterito y bajando de peso, la mejor dieta del mundo que se puede hacer se llama divorcio. Exacto, el break up. Y bueno, dicen que Alex Rodriguez está en su mejor forma, que no se ha visto así desde hace un tiempo. Y es que, la verdad, yo tengo la teoría de que el amor engorda. El amor engorda y el divorcio, la separación, como tú dices, tremenda, tremenda dieta para adelgazar. Yes, pero ahora, ¿tú crees que está en forma o está fuera de control Shakira con su nuevo look en Miami? Pues, mira, recibí, es que ayer estaba leyendo los comentarios de la foto que puso Shakira con una minifalda, sus tenis bien cute, su pelito rojo, porque otra vez volvió al pelo rojo y parecía como una muñequita de ocho años. Recibí un texto que me dice, ¿qué le pasa a Shakira que se vista at her age, a su edad? Por favor, ¿de qué se trata? Parece quinceañera, ¿quiere ser una quinceañera otra vez? ¡Qué ridícula! Me dijo, me dijeron alguien en mis redes. No sé ustedes qué piensen. Vamos a poner esta foto ya mismo en Enrique Santos Show en Instagram para que la vean. Está precisamente aquí en la ciudad de Miami, va a hacer algunas colaboraciones y está muy contenta de reiniciar ya todo y de volver a los estudios. Sí, lo que tiene que devolverle es el dinero a España, porque está en candela en España, tiene que pagar sus impuestos allá y se está escondiendo en Miami. No, I'm just kidding. I love Shakira, I think she's great, pero en la foto aquí, danos tu opinión. It's on IG, Enrique Santos Show. ¿Crees que se ve bien o tú estás de acuerdo con esta mujer que le mandó el texto a Gina que piensa que se ve ridícula y she's not dressed her age? Honestamente, yo creo que estaba vestida como para el video shoot con los Black Eyed Peas The Girl Like Me. ¿Verdad que sí? En el video se ve bien, pero si yo veo a Shakira caminando a la calle vestida así, I would be like, what is wrong with her? Something's wrong. Gracias, Gina, la puedes seguir en las redes sociales. Gina Ulmos, con U de U. ¡Qué rico! ¡Uma! ¡Uma! ¡Una! El Wack Ass Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. ¡Mezclas! Llegó la mezcla fuego. ¡Fuego! Con DJ Xtreme. That's right, baby, que no tienes en la mezcla fuego hasta ahora Xtreme. Vamos a arrancar con música de Maluma. También tengo some Daddy Yankee on the way. También música de Nicky Jam. Y tengo some Manuel Turizo. Oh, me gusta Manuel Turizo. Son las 6.44 minutos. Oye, pendiente, porque hoy puedes ser de los primeros en comprar los boletos para ver a Mark Anthony en concierto en el AAA el viernes 19 de noviembre. Puedes visitar Ticketmaster.com y comprar con el código TU949. Comenzando hoy a las 10 de la mañana antes de que salgan a la venta al público general. Buy the best tickets today. Ticketmaster.com. Comenzando a las 10 de la mañana con el código TU949. Ajá. Y a las 8 con 40 minutos te regalo los boletos para ver a Mark Anthony. Yes, you can win them today conmigo antes de que salgan a la venta mañana. Somos TU949, número uno para Hits. La mezcla fuego. DJ Extreme, Happy Thursday. No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento. ¡Fuego! La vida voy a vivir. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexana. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6 con 52 minutos en TU949, número uno para Hits de hoy. Buenos días, everybody. Hoy tenemos un 24% de posibilidades de lluvia. La temperatura máxima 84 grados. La mínima esta noche bajando a 75. Te recuerdo que hoy puedes ser de los primeros en comprar los boletos para ver a Mark Anthony en concierto en el American Airlines Arena el viernes 19 de noviembre. Puedes visitar ticketmaster.com y comprar con el código TU949. Tú, 949 antes de que salgan a la venta al público general mañana. Y te lo puedes ganar conmigo hoy a las 8 con 40 minutos. Tus boletos para ver a Mark Anthony. Y Gina, estamos regalando mil dólares con depósito directo en solamente minuticos. Dinero, dinero, dinero. Entra la palabra clave que escuches al aire en TU949.fm.com. Esto es tu949.fm.com para obtener tu oportunidad de ganar mil dólares. ¿Qué harías con ese dinero? Tal vez comprar en pre-sale los boletos para ir a ver a Mark Anthony. Todo da la vuelta. Y pendiente porque esa próxima oportunidad viene a las 7 de la mañana. La palabra clave la vas a escuchar en solamente minutos a las 7 de la mañana aquí al aire. Y con esa palabra, como dice Gina, tienes que llevarla a TU949.fm.com para obtener tu oportunidad de ganarte los mil dólares con el depósito directo. Buenas noticias. Después de que Mango se vio obligado a cerrar por la pandemia, el popular Mango reabre en South Beach. Está remodelado. Hay que tener cuidado con mi madre también porque la última vez que la llevé ahí, ella se trepó en la barra, empezó a bailar. Gina, la seguridad la bajó de ahí. Pero espérate, hay que organizarnos entre todos e ir a la reinauguración porque eso es para celebrar todo este tiempo cerrado. Tu mamá debe estar muy contenta con esta noticia. Yo me acuerdo de las fotos. Hoy siendo jueves, dice, espérate, voy para el happy hour para allá hoy mismo. Hablando de Miami Beach, está operando ahora un nuevo sitio de vacunación en la playa, Gina. Esto es en la calle 17 y Convention Center Drive. Funciona de lunes a domingo entre 8 de la mañana y 7 de la noche, administrando diariamente hasta 250 vacunas de Pfizer. No necesitas hacer cita, pero sí tienes que llevar una prueba de residencia de la Florida. También, por otro lado, las personas que reciben beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria en la Florida deben revisar su elegibilidad. Pues algunos requisitos de trabajo para tener los conocidos cupones de alimentos habían sido suspendidos por la pandemia. Así que revíselo, por favor, este, infórmese. Siempre hay una página disponible para que usted tenga esa información correcta. Así es. Gracias, Gina. Recuerda que, bueno, te puedes ganar mil dólares con depósito directo ahora a las 7 de la mañana aquí en tu noventa y cuatro nueve. Good morning. Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Yo, Extreme, me encanta esta mezcla. ¿Y tú qué escuchas? Que nada te baja el ánimo, mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Siete con cuarenta y ocho minutos. Buenos días. Recuerda que a las ocho con cuarenta minutos te regalo tus boletos para ver a Mark Anthony en concierto. 8.40 this morning right here in tu noventa y cuatro nueve on the Enrique Santos Morning Show. Y te recuerdo que hoy puedes ser de los primeros en comprar los boletos para ver a Mark Anthony en concierto en el Triple A el viernes diecinueve de noviembre. Hoy, a partir de las diez de la mañana, puedes visitar ticketmaster.com y comprar con el código TU949. Tu noventa y cuatro nueve antes de que salgan a la venta al público general. Puede ser de los primeros en tener acceso para comprar los boletos para ver a Mark Anthony. Hoy, comenzando a las diez de la mañana en ticketmaster.com con el código TU949. That's all good news. Gina, también hay buenas noticias. Vámonos a la playa, ¿verdad? En Miami Beach has good news. Oh, yes. ¿Por qué? Porque abrió mangos, si lo estaban esperando. Esto es, digo, esto es mucho para turistas, pero también de vez en cuando vienen a visitarnos. Y es como que el lugar a donde llevar a la gente que viene a visitarnos de otros países. Mangos ha abierto sus puertas. Sabemos que estuvo cerrado por la pandemia, pero durante este tiempo aprovecharon para renovar el lugar. Que ya tenía, ¿verdad? Sus añitos con la misma decoración. Así que abre renovado totalmente. Supongo que Mercy, la mamá de Enrique, ya debe estar alistándose, llamando a las amigas o amigos para irnos a mangos este fin de semana. ¿La llevas o qué? ¿Qué, Gina? Si al momento que dimos esta noticia originalmente esta mañana, bien tempranito, el primer text que me entró fue el de mi madre. Dice, solo si me dejan subir a bailar con los muchachos. La última vez que llevé a mi madre a mangos, la seguridad le dio, ma'am, bájese de ahí, señora, bájese de ahí. Estaba mi mamá bailando ahí arriba con los tipos sin camisa. Imagínate, 7.49, taking a quick break, good Thursday morning. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tu, 94.9. Le di hasta abajo y se le vio el gistro. Si no fuimos hasta abajo. Aquí nos fuimos hasta abajo. Aquí nos fuimos hasta abajo. Aquí nos fuimos hasta abajo. Perreando, perreando, perreando. Nadie tumba la pared. Perreando, perreando, perreando. Perreando, perreando, perreando. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el whack-ass chisme con Gina Ulmos. ¡Suéltalo, Lina! Ahí les va. Bueno, les cuento que Justin Bieber está siendo duramente atacado por la comunidad afroamericana. ¿Por qué? Porque piensan que se está adueñando de su cultura. Ulta, últimamente trae como dreadlocks, como este pelo así, en trenzas, ¿verdad? Que se pone, nada, es un peinado que identifica mucho a la comunidad negra, a los afroamericanos. Y Justin Bieber dijo, miren, yo siempre he estado de su lado. Yo siempre he luchado por las causas que a ustedes les afectan. Así que no se lo tomen personal. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De unión. Por otro lado, Carlos. Pero, I'm sorry, Gina, pero yo lo encuentro bastante ridícula porque es un lifestyle, tú sabes, es, la comunidad afroamericana no es dueño de ese tipo, de ese estilo de pelo que tiene que, él no está diciendo, ahora yo soy negro. O, tú sabes, si yo no entiendo por qué la gente se ofenden. Y se ofenden de diferentes culturas, por ejemplo. Esto podría ser un buen tema. Porque mucha gente dice, ay, por ejemplo, Carol G, ¿por qué habla tanto como boricua? ¿O por qué usa tantos términos boricua si ella no es boricua? Es como que una persona, es como una persona americana, totalmente gringa, ahora le dé por comer solamente burritos o tacos el resto de su vida y que los latinos, los mexicanos digan, pero ¿por qué tiene que comer solamente tacos si esa comida es nuestra, no es de, tú sabes, no es de ustedes? It doesn't make any sense. Gina, I'm sorry, I cut you off. You were talking about Carol G. Bueno, de eso precisamente les quería hablar, de Carol G, quien también se opone a la reforma tributaria que el presidente de Colombia quiere imponer en estos días, hay mucha gente, pero miles de personas inconformes porque los más pobres son los que van a pagar más impuestos sobre cosas tan básicas como comida, sabes, artículos de la canasta básica que no pueden, ¿no? Y entonces ellos lo que indican es que la gente con mucho dinero se les está quitando de pagar muchos impuestos y a los pobres van a pagar pues más. Además, a esto también se unió René de Calle 13, quien comentó si el gobierno hace esto durante la pandemia, esto quiere decir que el gobierno es más peligroso que el propio virus. Esto lo dijo René, que siempre se ha unido a estas causas sociales, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, Kanye West, ya es como que del pasado, ya te dieron la vuelta a la página, Kanye, hasta un lado porque Kim Kardashian dicen que ya tiene nuevo novio, agárrense porque pasó de un cantante como Kanye West, a un abogado y comentarista político, sí. Anthony Van Jones, que lo vemos en CNN dando sus opiniones, podría ser el nuevo, digamos que, interés de Kim Kardashian. Anthony Van Jones, el comentarista negro de los pehuelos, el calvito que vemos todas las noches. ¿Verdad? ¿Estás serio? ¡They make a few couple! He's a great guy, tiene tremendo corazón. Me gusta mucho ese tipo para Kim Kardashian. And she's looking to become an attorney, so, you know, that might rub in. Exacto. Ahora la pregunta sería, The other rubbing in, but they're like a lot of rubbing. She might rub in some tanning or some, you know, some lotion on his head. Porque él es calvito. Pero anyway, la pregunta sería, ¿tú crees que Anthony Van Jones se quedará como comentarista en CNN? Si se liga con Kim Kardashian o lo va a dejar para viajar el mundo y va a sacar su línea de maquillaje y de ropa y demás. Who knows? Quizás siguen los mismos pasos de Alex Rodríguez, Gina, right? Que Alex Rodríguez, bueno, solterito y bajando de peso. La mejor dieta del mundo que se puede hacer se llama divorcio. Exacto. El breakup. Y bueno, dicen que Alex Rodríguez está en su mejor forma, que no se ha visto así desde hace un tiempo. Y es que, la verdad, yo tengo la teoría de que el amor engorda. El amor engorda y el divorcio, la separación, como tú dices, tremenda, tremenda dieta para adelgazar. Yes, pero ahora, yo no sé, ¿tú crees que está en forma o está fuera de control Shakira con su nuevo look en Miami? Pues, mira, recibí, es que ayer estaba leyendo los comentarios de la foto que puso Shakira con una minifalda, sus tenis bien cute, su pelito rojo, porque otra vez volvió al pelo rojo. Y parecía como una muñequita de ocho años. Recibí un texto que me dice, ¿qué le pasa a Shakira? Que se vista at her age, a su edad, por favor. ¿De qué se trata? Parece quinceañera, quiere ser una quinceañera otra vez. ¡Qué ridícula! Me dijo, me dijeron alguien en mis redes. No sé ustedes qué piensen. Vamos a poner esta foto ya mismo en Enrique Santos Show en Instagram para que la vean, está precisamente aquí en la ciudad de Miami, va a hacer algunas colaboraciones, y está muy contenta de reiniciar ya todo y de volver a los estudios. Sí, lo que tiene que devolverle es el dinero a España, porque está en candela en España, tiene que pagar sus impuestos allá y se está escondiendo en Miami. No, I'm just kidding. I love Shakira, I think she's great, pero en la foto aquí, dános tu opinión. It's on IG, Enrique Santos Show. ¿Crees que se ve bien? ¿O tú estás de acuerdo con esta mujer que le mandó el texto a Gina que piensa que se ve ridícula and she's not dressed her age? Honestamente, yo creo que estaba vestida como para el video shoot con los black eyed peas, The Girl Like Me. ¿Verdad que sí? En el video se ve bien, pero si yo veo a Shakira caminando en las calles vestida así, I would be like, what is wrong with her? Something's wrong. Gracias, Gina, la puedes seguir en las redes sociales. Gina Ulmos, con U de U. Eso es. ¡Qué rico! ¡Uh, única! El Wecast Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tú. Noventa y cuatro nueve. Es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique, Enrique Santos. That's right, baby. 84844, yes, Enrique, 844-937-3674. La llamada número cuatro, right now. Se gana boletos para ver a Marc Anthony en concierto. Yes, Marc Anthony, live, in concert. Yay. Nice, right? 844, yes, Enrique. Te puedes ganar los boletos conmigo, Enrique Santos, right now. Antes de que salgan a la venta mañana viernes, la llamada cuatro. Se gana boletos para ver a Marc Anthony el viernes 19 de noviembre en el American Airlines Arena. 844, yes. Enrique, hello, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pero asustada, emocionada. Ay, no, no, no. No te asustes. Escucha bien. Oh, my God. Escucha bien. Marc Anthony se presenta el viernes 19 de noviembre en el American Airlines Arena. Si me contestas la pregunta correctamente, te regalo los boletos. ¿Cuál es la fecha del concierto de Marc Anthony en el American Airlines Arena? Oh, my God. Espérame. Es que estoy muy nerviosa. Are you kidding me, lady? Ay, she's nervous. Respira. Te lo acabas de decir. Quiet. Escucha, 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 escucha. Marc Anthony se presenta en concierto el viernes 19 de noviembre en el American Airlines Arena. Dime, rápidamente, para ganarte los boletos para verlo, ¿cuándo se presenta Marc Anthony? En el viernes 19. Viernes 19. ¡Felicidades! ¡Me lo quise poner! Se lo quise poner bien fácil, ¿no? ¿I mean? Easy. ¡Sí! ¡Felicidades, mami! ¡Vas a ver a Marc Anthony! ¿Quién está celebrando ahí contigo? ¡Mar, me lo llevo para todos lados! ¡Qué rico! ¡Salúdame, please! ¡Salúdame a tu madre! ¡Claro que sí! ¡No! Tienes que decirlo como el lobby. Tienes que decirlo como el lobby si vas a decir claro que sí, ¿ok? Aprendetelo. Dice así. ¿Estás listo? Dice así. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Felicidades, mami! ¡Vas a ver a Marc Anthony! ¡Gracias! ¡Gracias a ti por escuchar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡I love you more! Gracias por escuchar tu número uno para Hits de hoy. Te recuerdo que hoy puedes ser de los primeros en comprar los boletos para ver al flaco Marc Anthony en concierto. Puedes visitar ticketmaster.com a partir de las 10 de la mañana y comprar con el código TU949 antes de que salgan a la venta al público general mañana. Y mañana te vuelvo a regalar boletos para ver a Marc Anthony en las 8 con 40 minutos. Es una buena, ¿verdad? ¿Verdad, Extreme? ¿Estás feliz? Estamos todos felices, baby. Y ¿sabes qué? Vamos a tocar varios temas de Marc. Una mezclita de Marc. Una mezclita a fuego de Marc Anthony ahora mismo. Ahora mismo, baby. Vamos a hacerlo. 8 con 47 minutos. Buenos días. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No ticket! ¡No lo pagues! ¡Y llámame a mí, Alexana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami! ¡Lámame a mí! Buenos días, 8.52, 8.52 minutos. La mezcla a fuego con DJ Extreme. ¿Apretaste Extreme? Como siempre. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, baby! ¡Fuego! 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 Te regalo Alejandro Sanz, que llega también a la American Airlines Arena el 16 de octubre. ¡So! ¡9.40! ¡Pendiente! A las 9.40 minutos, te regalo tus boletos para ver a Alejandro Sanz en concierto en el AAA. 24% las posibilidades de lluvia. Es primera vez, Gina, que veo The Weather Channel que da un porcentaje que no sea, like, rounded off to the 10s. ¿Verdad? Es siempre like 10, 20, 30, 40. En Hialeah, 100% chance de lluvia, pero ¿24%? Me parece muy bien. Sí, pues para que la gente no se queje, ¿no? A veces van manejando y dicen, espérate, aquí parece que hay una nube, va a empezar a llover. Y bueno, para cubrirnos un poco, bueno, estás pasando por esa parte donde había 24% de lluvia. La temperatura máxima va a estar en 84, la mínima en 75. Síganse vacunando, mi gente, porque cada vez lo están haciendo mucho más fácil y más accesible, Enrique. Porque fíjate que están operando un nuevo sitio de vacunación en Miami Beach, en la calle 17, y el Convention Center Drive, ahí de 8 de la mañana, 7 de la tarde, hay 250 vacunas Pfizer. No necesitas cita, lo que sí es que tienes que llevar una licencia, ¿verdad? o alguna identificación contigo. Bueno, y no tienes que llevar nada, simplemente nos tienes que llamar con tus preguntas para Chris Colston, Credit Advisor, estará con nosotros en solamente minuticos, ahora a las 9 de la mañana. Si tienes preguntas acerca de tu crédito, cualquier pregunta acerca del crédito, aprovecha que él nos acompaña, 844, y es Enrique, llámanos desde ahora. Buenos días, 853 minutos, 83 minutos. En el mes de abril, Enrique te trae humor, risas, y hasta te siembra un palo. Sí, uno tras otro, todas las mañanas, para que las cantes, en el show de Enrique Santos. Escuchas el show donde la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento, por tú, 94.9. All right, it's time for sports con Carla. Sí, vamos a los deportes. Anoche en la NBA, los Suns de Phoenix vencieron a los L.A. Clippers, 109-101, y se terminó la maldición para los doles porque después de 11 años, 11 años, jugarán en los playoffs. Y desde el banco, LeBron miró la derrota de los Lakers ante Washington, 107-116, y ya se empezó el rumor de que podría regresar a la duela muy pronto el Rey LeBron. Y en el béisbol, los Red Sox perdieron 1-0 carreras ante los Mets de Nueva York. Por otro lado, el venezolano Jesús Aguilar mantuvo encendido el bat para guiar a los Marlins al triunfo, 6 carreras a 2 ante Milwaukee. Y te dejé por desleal, eso dijo el Canelo Álvarez, al hablar de los motivos por los que se separó de Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions hace unos meses. Canelo destacó que hubo un momento en el que él sí apoyó a Oscar y su empresa, pero luego se dio cuenta de por qué muchos peleadores lo dejan. Y a pesar de eso, él siguió ahí porque es muy leal, pero llegó un momento en que dijo, Oscar no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy Promotions, él lo único que hace es preocuparse en tomar y andar en otras cosas. Él no es Golden Boy, las decisiones las toman otras personas. ¡Oh, un derechazo! ¿Qué contestará Oscar de la Hoya? Hasta aquí los deportes. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla, la puedes seguir en Instagram, Carla al aire. Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tú. 94.9, es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique Santos. That's right baby, 844. Yes, Enrique, la llamada número 4. Right now se gana un par de boletos al concierto de Alejandro Sanz el 16 de octubre en el American Airlines Arena. Boletos a la venta hoy. Hoy salen a la venta, pero te lo puedes ganar conmigo antes de comprártelo. 844, yes, Enrique, hello, buenos días, ¿quién habla? Hello. Buenas. Buenas, ¿tu nombre? Nerely. Nerely, ¿tú eres fan de Alejandro Sanz? Sí. All right, vamos, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Te voy a poner una canción de Alejandro Sanz. Cuando la canción frene, tú tienes que continuar la canción. Si lo cantas bien, te ganas los boletos para verlo, ¿ok? Ok. Suerte amiga, here we go. Y solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, si no parlimos. Oye, pero no se escucha bien. Extreme. Esto fui yo patidiendo, esto fui yo patidiendo. Ese fue Extreme. No, no, no. ¿Qué me va a entregar? Extreme, apretate, 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 ahí vamos, ahí vamos. Una parte más fácil de la canción, chicos. Ok, here we go, here we go. Quería ver cuán fan era. Quién me va a entregar sus emociones, que la verdad es que nunca la abandono. Quién me tapa de esta noche si hace frío, o quién me va a curar el corazón partido. ¡Sí, sí, sí! Felicidades, te acaban de ganar los boletos para ver a Alejandro Sanz con tu 24-9, número uno para hits de hoy. y muchas felicidades. ¿A quién te lleva contigo al concierto? A la jevita. ¡Vaya, guerrilla! A tu persona, tu persona favorita, yo me llevo mi jevita. ¡Felicidades! Besito para ti, gracias por escuchar, ¿ok? Gracias. Gracias, muñeca, aguanta la línea. Mañana de nuevo, mañana viernes, a las 9.40 minutos, te vuelvo a regalar boletos para ver a Alejandro Sanz, que llega en concierto a la American Airlines Arena el 16 de octubre. Good morning, everybody. Happy Thursday, jueves, presocial, 29 de abril, extreme, con la mezcla a fuego que nos tiene, macho. Vamos a arrancar con Zion y Lennox, esto se llama La Player, por ahí viene J Balvin, Ozuna también, and some Looney Tunes. Looney Tunes, we're gonna take it back. La Player, me encanta porque cada vez que veo un video, puedo ver a mi amiga Shannon de Lima ahí moviéndose. ¡Salud, flaca! ¡Fue una amenaza! Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique! ¡SANGO! 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 ¡SANGO!